La Universidad Nacional de Abierta y a Distancia La educación es muy buena porque nos permite encontrar un mejor trabajo, adquirir nuevos conocimientos y capacidades, fortalecer nuestra cultura, usos y costumbre y serán más visibles. Nuestra forma de vivir será la mejor frente a la sociedad que nos rodea. Es por eso que la Universidad Nacional de Abierta y a Distancia llega a los territorios con el propósito de brindar oportunidades a aquellos que quieran estudiar y superarse. A través de la UNAC podemos construir un mejor territorio y un mejor país. ¡Gracias! 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 No hay niña niña niña.